Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Fuerzas Armadas de Ucrania entran en territorio ruso en una remitida sorpresa. El gobernador de la región de Belgorod admite que un grupo de sabotaje y reconocimiento de las Fuerzas Armadas ucranianas entró en su distrito, voluntarios rusos se adjudican la autoría. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ejército de Ucrania ha penetrado en territorio ruso. El gobernador de la región de Belgorod admitió que un grupo de sabotaje y reconocimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania entró al territorio del distrito de Ghaiborod. En redes sociales hay imágenes de varios tanques cruzando hacia territorio ruso. Los medios de comunicación oficiales de Rusia informan de que las Fuerzas Armadas de Ucrania han estado bombardeando el distrito desde esta mañana, dijo el gobernador de la región. A primera hora, la información oficial aseguraba que no hubo víctimas entre los civiles, pero que varias casas resultaron dañadas. Horas antes, los canales de Telegram publicaron un video sobre la supuesta entrada de tanques ucranianos en la zona del puesto de control de Ghaiborod, en la región de Belgorod. Las autoridades de la región de Belgorod solo informaron sobre el estallido del distrito de Ghaiborod. Diversos medios han ido más allá que las autoridades rusas, confirmando que en efecto la región de Belgorod está bajo estallido masivo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Varios canales ucranianos informan que allí se está produciendo una batalla e incluso publican un video con un tanque ucraniano que supuestamente entró en el territorio del puesto de control fronterizo ruso. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. El G7 promete más apoyo militar y diplomático a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky obtuvo el domingo nuevos compromisos de dirigentes de las principales economías del mundo durante una cumbre realizada en la ciudad japonesa de Hiroshima a la que fue invitado. Al invitar al presidente Zelensky a Japón, demostramos la solidaridad inquebrantable del G7 con Ucrania. Y el G7 reafirmó la importancia del orden internacional libre y abierto basado en el Estado de Derecho. Y compartimos un fuerte mensaje con el mundo de nuestra renovada determinación de defender esto. La presencia de Zelensky en Hiroshima colocó la invasión rusa de Ucrania en el centro de los debates del G7, eclipsando otras temáticas como las relaciones de los aliados con China. La imagen del G7 y nuestros socios de pie, hombro con hombro con el presidente Zelensky envía un poderoso mensaje sobre la unidad y determinación de los aliados del G7. Apoyaremos a Ucrania todo el tiempo que sea necesario porque su seguridad es nuestra seguridad. El domingo Zelensky se reunió con el presidente estadounidense Joe Biden, quien prometió nuevos envíos de armas por valor de unos 375 millones de dólares. En sus entrevistas sucesivas, Zelensky trató de reunir apoyos para un plan de paz de 10 puntos centrado en exigir a Rusia su retirada del territorio ucraniano. Conversó con el primer ministro indio Narendra Modi, que declaró que hará todo lo posible por resolver el conflicto. Sin embargo, la ofensiva diplomática del presidente ucraniano no fue redonda. El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, no se reunió con él. Y en el marco de la cumbre de G7 que se llevó a cabo en Hiroshima, en Japón, Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. Recordemos que desde comienzos de este año, Estados Unidos viene enviando una enorme ayuda al país que está sufriendo la guerra con Rusia. En esta oportunidad se trata de 375 millones de dólares. Durante una reunión con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una nueva ayuda. Los nuevos envíos incluirán municiones, artillería y vehículos blindados. Esto fue lo que declaró Biden días después de dar a conocer a los aliados de Washington su acuerdo para suministrar aviones de combate F-16 a Ucrania. ¿Qué fue lo que escribió a través de su cuenta de Twitter? Dijo, le agradecí la importante asistencia financiera a Ucrania, Estados Unidos. Fue lo que dijo el presidente ucraniano. El anuncio, recordemos, se produce un día después de que Rusia anunciara que había tomado la ciudad ucraniana de Bakhmut. Por hoy, Bakhmut está solo en nuestros corazones. Fue lo que dijo Zelensky este domingo junto a Biden. No hay nada en ese lugar. La batalla de ocho meses por Bakhmut ha sido la más larga y probablemente la más sangrienta de la invasión de Ucrania. Primero, Zelensky ha sembrado la duda ante la pregunta de un periodista, pero después, en la rueda de prensa, ha asegurado que las tropas ucranianas siguen en Bakhmut y que la ciudad, a día de hoy, no está ocupada por Rusia. Dice que Putin no va a minar la determinación de Ucrania y defiende que su fórmula de paz serviría, además, para evitar futuras agresiones. Confía en que Occidente le va a hacer llegar esos cazas F-16 y, según Biden, asegura que no los utilizarán o atacarán en territorio ruso. Joe Biden también ha dicho que las relaciones entre China y Estados Unidos deberían entrar pronto en un deshielo. Y desde Hiroshima también ha hablado el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dicho que ya es hora de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU. Como quienes en Hiroshima promocionan la exquisita carne japonesa de Wayu, probada por el presidente Biden, el G7 pone toda la carne en el asador en su apoyo a Ucrania. Sus líderes arropaban a Volodymyr Zelensky con gestos cercanos, como abrazos o la mano en el hombro, y con algo más. Le han ofrecido apoyo militar durante el tiempo que sea necesario, en un conflicto que no parece tener un fin próximo. Las democracias más ricas del mundo mandan un claro mensaje al presidente ruso Vladimir Putin. No dejarán que caiga Ucrania. En la reunión bilateral, el presidente estadounidense anunciaba un paquete de ayuda militar de 375 millones de dólares a Kiev, que incluye más munición, artillería y vehículos blindados. Estados Unidos sigue haciendo todo lo que puede para fortalecer la capacidad de Ucrania de defenderse, le ha dicho Biden. Nos habéis dado este año un gran paquete, más de 37.000 millones de dólares. Mi gratitud, nunca lo olvidaremos. Le ha agradecido Zelensky, que ha protagonizado la imagen del día. El líder del país, devastado por una guerra que mantiene en vilo al mundo, depositaba flores a las víctimas de la primera ciudad arrasada por un ataque nuclear, convertida en símbolo de paz. En la jornada de cierre, los líderes de Francia y Alemania han rebajado el tono ante China, en la que van a seguir invirtiendo. Los líderes se han desplazado rodeados de una seguridad que ha paralizado al millón de habitantes de Hiroshima. El presidente de Ucrania participó en un solemne acto conmemorativo en Hiroshima, en honor a las cientos de miles de personas que murieron a causa de la primera bomba atómica, detonada en 1945. Posteriormente, Zelensky comparó la invasión rusa en Ucrania con este bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Zelensky quizás esperaba que el escenario escogido para la cumbre del G7 podría ayudar a convencer a líderes como el primer ministro indio Narenda Modi del peligro de un posible ataque nuclear ruso. La India se ha negado hasta ahora a condenar a Moscú por la invasión. Tanto Modi como Zelensky fueron parte de un pequeño grupo de líderes invitados a la reunión anual de las principales economías del mundo. El ucraniano aceptó, con un claro objetivo, recaudar más dinero y más armas. Y lo logró. Incluso aviones de combate, en un giro de 180 grados, Estados Unidos ha dado luz verde para que los aliados puedan suministrar a Kiev aviones de alta tecnología como el F-16 de fabricación estadounidense, además de entrenamiento para los pilotos. Señor presidente, lo que el pueblo de Ucrania está defendiendo, lo que ustedes han logrado, es algo que ha sorprendido al mundo entero. Lo que han hecho hasta ahora es auténticamente increíble. Junto con la totalidad del G7, respaldaremos a Ucrania y le prometo que no los dejaremos... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.